... ...aprobado en el Pleno es que se va a solicitar la reversión de los terrenos... ...que en Linares todo el mundo conocemos como Lifisa... ...estos son unos terrenos que pertenecían al Ayuntamiento... ...y que en el año 77 se cedieron... ...pues en principio a Santana Motor... ...y luego lo ha estado ocupando la empresa Lifisa... ...y todo para uso industrial... ...ellos tenían el acuerdo de desarrollar allí una actividad... ...y mientras tanto el Ayuntamiento se les cedía... ...como por todo es conocido y todos sabemos que desde el año 2006... ...allí no se está realizando ningún tipo de actividad... ...es verdad que ha habido alguna cosa puntual... ...pero en este momento no hay absolutamente nada... ...lógicamente el Ayuntamiento lo que vamos a solicitar... ...es la reversión de los terrenos... ...pues porque son de toda la ciudadanía... ...son de la ciudad del municipio... ...y nosotros creemos que para que estén allí cerrados... ...pues le podríamos dar mejor uso ¿no?... ...su uso lógicamente será industrial... ...pero todavía no podemos decir exactamente qué... ...porque primero tenemos que conseguir esta reversión de los terrenos... ...y ya pensaremos qué es lo que se hace allí ¿no?... ...otra cosa es el proyecto de viveros de empresas... ...que vamos a llevar a cabo en las instalaciones de Santana ¿no?... ...esto es un proyecto que nace del Centro de Innovación... ...y que va a hacer la Cámara de Comercio... ...con unos fondos que tenía tipo Reindu... ...o lo que la gente conoce como el Miner... ...que algunas veces se puede hacer por ejemplo una nave... ...o en una parcela hacer un vivero de empresas... ...entendemos toda la ciudad y todas las entidades... ...que formamos como se ve el Centro de Innovación... ...que existiendo instalaciones como las que existen en Santana... ...parece un poco absurdo ponernos a fabricar naves... ...para cederlas a viveros de empresas con todas las que tenemos allí... ...y lo que queremos es rehabilitar algunas naves... ...destinar ese dinero ahí... ...y de esta forma da además más margen para hacer más inversión... ...o sea más espacio... ...y este espacio sí la Cámara de Comercio... ...pues lo va a ceder como vivero a las iniciativas que tenga la ciudad. ...sí, sí, eso está ya todo definido dentro de las instalaciones de Santana... ...las naves que van a ser y de hecho se va a cometer pronto... ...ese proyecto va a ser, ese sí es inminente... ...sí, sí, se van, naves que son antiguas... ...porque ya el techo no cumple con los requisitos de ahora... ...de iluminación, de prevención de riesgos... ...se van a adecuar y van a ser para cederlas... ...y de hecho se van a partir porque como son muy grandes las naves que hay... ...se van a hacer unas naves de un tamaño más mediano... ...para que pequeños emprendedores o pequeñitas empresas... ...que están empezando cuenten con un vivero allí. ...